Para mi lo mas bello siempre seras tu Y se que piensas lo mismo de mi En este mundo no hay nada que me haga feliz Sencillamente si no es junto a ti Cuando el tiempo se lleve la belleza es interior que hay en ti y en mi No me preocupo no porque tu corazón queda para mi Lo puedo sentir La gente se enamora y me enamore de ti Al mundo se lo quiero decir Que eres todo lo que quiero para mi Y juro que siempre seras si Oh si Yo te traigo en el corazón Es el mismo que vive por tu amor Nadie te arrancare de mi Nada nos va a separar Cuando mi cabello este blanco y teme mi voz Estoy seguro que estaras aqui Cuidando de mi Yo se Porque te amo y me amas igual Cuando no puedas No si No si La falta Coda Que Me vuelve loco Me vuelve loco No debes de Pensar Porque siempre Seras la mas sexy Para mi Para mi Lo puedo sentir No puedo sentir La gente se enamora y me enamore de ti Y al mundo se lo quiero decir Que Eres todo lo que quiero para mi Y juro que siempre seras si Escuchame Escuchame Te esta hablando mi corazón Que pa'l fina y suspira por tu amor Nadie te arrancare de mi Oh, 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 oh Nada nos va a separar A ver 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 Los que están cogidos de la mano de Dios Nunca se caen De la Unisono A ver 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 Y yo soy tu dueño Todo el mundo quiere, quiere conocer el cielo Yo soy afortunado, a mi lado lo tengo A ti no quiero, tú eres el cielo Eres tú Y yo soy tu dueño Amor, lo siento A cada momento A ti no quiero, tú eres el cielo Te quiero Y yo soy tu dueño La dueña de mi vida eres tú Ay, si tú te vas, sé pa' mi luz A ti no quiero, tú eres el cielo Te amo Y yo soy tu dueño Aunque tengas 70 Yo siempre te voy a ver de 23 Mi cielo Ay, me Los que están cogidos de la mano de Dios Nunca se caen Unísono Gracias por ver el video